¡Vamos! Mi corazón está allá por tu amor Y tú que tocas, que eso es muy normal Acostumbrado, estás tanto al amor Ya no lo ves, yo nunca he estado así Viva en casualidad Llorando un poco es porque yo te quiero a ti ¡Vamos! Y tú te vas jugando a enamorar Tantas ilusiones altas que se dejan alcanzar Y no verás lo que yo te ofrezco Salud y confesional Y tú te vas jugando a enamorar Te traigas con las noches Tantas ilusiones altas que nunca tiene final Te perderás Dentro de mis recuerdos por hacer que yo lloré ¡Vamos! 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 ¡Vamos!